hola si raquel bienvenidos y bienvenidas a mi canal hoy vamos a hacer una libreta masculina no sólo para chicos no sólo para chicas curiosidad vamos a ello voy a empezar por troquelar este abecedario de tim hall vale lo voy a hacer con cartón de un milímetro y medio porque con el de dos milímetros yo no tengo buen resultado se me quedan mucho enganchadas las letras me cuesta muchísimo sacarlas así que aunque es de la vi que es de los anchitos pues yo con el cartón de dos milímetros como es muy son piezas pequeñas cuesta bastante entonces nada sacaremos esto en cartón y luego cogeré un libro le arrancaré unas cuantas hojas y lo utilizaré para forrarlo vale lo vamos a ir viendo en mi defensa diré que este libro está en alemán así que aunque me da pena pues no necesito papel así vale guardaré las tapas porque probablemente las utilice para otra cosa entonces voy a tener cuidado al cortar y nada unas poquitas hojas yo no lo había hecho yo nunca y ahora las voy a troquelar también para hacer es este mismo efecto si no tenéis este tipo de troquel así que corte cartón podéis cortar de cualquier abecedario que os guste varias piezas una de ellas en papel podéis imprimir también pero yo quería utilizarlo porque es que es un libro que no vamos a leer en mi casa entonces podéis cortar varias piezas de las mismas letras y números como cinco que si lo hacéis con cartulina con cinco ya queda un grosor bonito también podría recortar la mano pero es muy complicado por eso amamos los troqueles entonces mirar a ver qué es lo que lo que os gusta y nada a troquelar a troquelar vale ahora voy a pegar las letras de papel vale y no podéis ver vale las letras de imprenta sobre nuestras piezas ya cortadas de cartón ya he preparado muchas piezas no sé si podéis verlas bien he seguido un poco por la sugerencia de del envase que son letras con forradas con papel de imprenta con del libro y entintadas las he entintado con dos tonos primero con vintage photo y después con el gran expreso que usamos el otro día en el proyecto y me ha encantado lo oscurece bastante más entonces voy a hacer unas cuantas para que veáis como 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 aplicar los dos tonos y luego pasaremos a seguir decorando la portada que aún no está cortada pero esto es lo que va a decorar la portada vale y y y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. O incluso más ancho, pero eso ya, las hojas van a ser un A5, que es la mitad de un folio, es decir, que las hojas de dentro medirán 14,85 por 21, ¿vale? Pues nada, vamos a ello. Vale. Vale, para la portada voy a hacer con cartulina negra y cartulina crema en este caso, ¿vale? Que tengo aquí, que me sobró de otro proyecto un montón. Voy a hacer así. Así, entre un talor de ajedrez y un camino empedrado. No sé cómo va a quedar, porque va a costar un poquito en el sentido de que hay que ir cortando despacito, que luego encajen las piezas, porque no va a ser totalmente recto, sino que le vamos a dar un poquito de forma. Entonces, creo que lo ideal sería cortar al mismo tiempo ambas cartulinas y luego ir poniendo un cuadrado de una y un cuadrado de otra. Vamos a ver cómo nos va quedando. 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 ¿Vale? Y además si me queda algún resto de silicona que no puedo quitar bien... Pues le doy un poquito con la tinta y parece que disimula un poquito más, ¿vale? Como el bolsillo va a quedar sobre las esquinas estas metálicas, lo que voy a hacer es ponerle un poquito de... A ver, voy a poner taqui en las solapillas estas, en las dobleces, sin llegar al borde, ¿vale? Lo dejaremos más o menos por aquí para que el bolsillo tenga un poquito de holgura. Y además pondré un poquito de silicona aquí encima para que se quede realmente pegado, porque el taqui con el metal no va tan bien como la silicona, ¿vale? Pues nada, voy a hacerlo ahora. Con las letras que me han sobrado de preparar la portada, pues voy a decorar el bolsillo interior. Lo voy a poner así, ¿vale? Algunas letras tienen la escritura en vertical, otras en horizontal, así un poquito variado. Mezclamos otra vez dos letras y números. Y entonces, con cinta de pintor, a ver si esta vez no me falla. Ahora ya, cortamos un trozo razonable, le quitamos la adherencia. Como ya tengo las letras colocadas, Y entonces, con cinta de pintor, a ver si esta vez no me falla. Ahora le ponemos pegamento taqui. Ok. Gracias por ver el video. 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 Lo que acabo de enseñaros es que quiero aprovechar estas anillas que tengo ya cortadas, que son de 11 agujeros, ¿vale? No 12, porque esto está pensado para que la mitad se utilice con numeros pares y yo tengo un trozo de anillas que tiene 11, pues en vez de 12 voy a usar 11. Vale, entonces busco el medio, que serían estas rayas que he hecho aquí, para que el agujero me coincida, ¿vale? Con la dobleza. Aquí me he quedado un poquito alto y lo que me quedaba, o sea, me quedaba más espacio abajo que arriba. No me gusta, me gusta al revés. Por eso lo he movido y ahora tengo... A ver un momento que si no, no lo puedo enseñar, perdón por el ruido. Ahora tengo arriba, pues hasta el primer agujero 4 centímetros y abajo 3,6,7, ¿vale? Entonces ahora ya tengo la medida, la he sujetado con cinta de pintor y voy a empezar a troquelar las hojas, teniendo en cuenta que tendrán que ir así, ¿vale? O sea, troquelaremos tal como está ahora preparada la cinch, lo colocaremos así. Y ya tengo también puesto esto para que no se me mueva y que me queden todas igual. Pues ahora, vamos a ver si hacemos muchos agujeritos. Aquí sí que pondré poco papel de cada vez y hay que procurar siempre que llegue muy bien hasta el fondo para que no salgan las hojas torcidas ni mal cortadas. Ahora viene la cinta de pintor. La prueba de fuego, que es cerrar las anillas con la máquina. A veces me sale bien, a veces no me sale bien. Yo opto, como recomendaban algunas chicas por internet, es cerrarlas a mano. Pero bueno, siempre lo intento y estropeo un par de espirales en el proceso. Se supone que hay que ponerlo bien recto, o sea, bien centrado, ¿vale? En medio y despacito, despacito ir cerrando. Ya lo he puesto a una pulgada, que son las anillas, ¿vale? Que tiene aquí un numerito, no sé si lo podéis ver bien. Y nada, se coloca. Y despacito. Pues mira, estas han salido bien. Ahora que ya sé que están redondas, las voy a cerrar un poquito más con la mano. O si quiero hacerlo con la máquina, como ya están redondas, no se va a estropear. Le quito un punto. Y así me las termina de cerrar del todo. Así. ¿Lo veis? ¡Ale! Pues nada, esto ya está. Ay, por Dios, qué cosa más mona. Vale, voy a hacer para el bolsillo interior una tarjetita, un tag, que sería donde se podría poner la dedicatoria para la persona. Y también voy a hacer un llaverito. Pero, si no es para chico, es decir, si es para chico, creo que sería un poquito demasiado. Pero si, bueno, también depende de los gustos. Si es para una chica a la que le gusta el aspecto sobrio, masculino, gótico, vintage, steampano, lo que sea, pues le puede gustar igualmente. Tengo preparados un par de, bueno, una letra y un número. Vale, he hecho tres como los que hice para todo el proyecto, pero en vez de ser un solo corte de cartón, lleva tres y forrado por ambas caras. Y así puedo hacer un colgantito con alguna pieza más. Ya iré viendo. Bueno, para hacer el tag voy a aprovechar la cartulina que me ha sobrado de hacer el bolsillo, que tiene un ancho de unos 8 centímetros por 29,7. Entonces, cortaré un tag grande. Porque no sé si hacerlo en doble. Sí, voy a doblar por la mitad. Aquí. Aquí pegaremos papel de escritura y aquí pondremos un pelín de decoración. Vale, nuestra etiqueta o tag o papelito tiene una medida de 15 por 8 aproximadamente. Entonces voy a cortar esta cartulina de color beige, pues un centímetro menos por lado y la pegaré por dentro. Vale, la entintaré también, aunque es en la zona de escritura, pero quedará más acorde con todo el proyecto. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 El orden correcto sería hacer la portada, agujerearla, poner las esquinas y después encuadernar Eso sería lo ideal, porque me ha costado un poquito agujerear después Pese a que no va a ocupar los agujeros hasta arriba, me ha costado bastante meter sobre todo la parte delantera En la parte de dentro hemos metido un bolsillo y hemos decorado con las letras que nos quedaban Me faltaría y probablemente sí que lo haga con un pincelito, proteger también con pegamento sin pasarme al cartón Pegamento este con la selladora, las letras y números de dentro del bolsillo He puesto una cartulina para tapar, proteger y darle un poquito más de elegancia a la libreta Aquí tenemos todas nuestras hojas Hubiera quedado también muy bien, antes de poner las anillas, entintar Los bordes, pero como me han quedado tan perfectas no pienso tocarlas Vale, uno más para cerrar y la tapa posterior Y además hemos hecho un tag Pues donde podemos dedicar esta libreta a la persona a la que vaya dirigida Como me quedaban justamente estas dos letras, pues tú He intentado no poner ningún mensaje que quedase todo como muy loco Pero al final me han quedado esas dos, pues bueno El tú, las maripositas en los dos colores, un poquito de cinta de ganchillo El papelito arrugado que creo que queda súper bien Vale, y dentro pues la parte para la dedicatoria, también entintado Y como toque final Entonces, he hecho este pequeño llaverito Vale, que podéis enganchar Aquí Y queda súper bonita también Ya digo que es un estilo masculino, pero no necesariamente para chico Así que, si os gusta, podéis ponerlo Pues nada, espero que hayáis disfrutado con el tutorial Si es así Recordad que podéis suscribiros al canal Compartidlo en vuestras redes sociales Darle like Y dejar un comentario Muchas gracias Y hasta muy muy pronto Adiós ¡Suscríbete al canal!